Según el diputado Walter Espinosa, la Comisión Económica de la Asamblea Nacional revisará la Ley de Concertación Tributaria a más tardar a inicios del segundo trimestre de este año. Sí, tenemos varios puntos, entre ellos podría estar la reforma a la concertación tributaria, así como otro punto muy importante que requiere realmente una revisión, requiere implementar alguna reforma para ayuda y establecer un poco lo que es la economía de nuestro país que está bastante golpeada, no lo podemos negar. Ahora, diputado, ¿esta discusión sería una iniciativa de la bancada del PLC o es algo que se ha hablado los diversos sectores en esa Comisión Económica? Bueno, recordemos que en el periodo anterior se hizo una reforma a la Ley de Concertación Tributaria y realmente eso fue un golpe fuerte, no vamos a negarlo, ¿verdad?, para toda la empresa privada, para muchos sectores que te mueven parte de la economía, por muy pequeña que sea la empresa, pero te mueve todo el aspecto económico en nuestra Nicaragua y eso fue un golpe muy grande que recordar que se hizo, dada la circunstancia y la situación de la caída fuerte que pegó la economía en nuestro país. Sin embargo, amerita realmente bajo una decisión que tomó como un plan de trabajo interno a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, con todos los integrantes, donde yo me incluyo, que hemos venido viendo a fondo para darle una excelente revisión y beneficiar a estas empresas, beneficiar la economía y poderla estabilizar. No descarta que a través de este mecanismo se haga una consulta amplia que incluye escuchar la voz del sector privado organizado en COSEB. Esperemos que el gobierno en este caso realmente se siente con los diferentes sectores que mueven la economía de este país, ¿verdad?, que eso es primordial, es de urgencia, como decimos nosotros. Sin embargo, nosotros vamos a revisar en sí el articulado de esta ley, que es lo que amerita realmente reformar. Sin embargo, esperemos que el gobierno en este caso, que está de turno, ¿verdad?, que está en la oportunidad de hacerlo, se siente con los diferentes sectores y vean los problemas específicos de cómo levantar o estabilizar, por lo menos, la economía en Nicaragua. Bueno, posiblemente a finales de este trimestre o a inicio del próximo trimestre, pues yo creo que ya se va a estar viendo, ¿verdad?, como hay que pensar definitivamente en una posible reforma al presupuesto general de la República y así sucesivamente, ¿verdad?, en área de que realmente lograr el beneficio para el pueblo nicaragüense que llegue a fondo mucho, especialmente en muchos sectores, ¿verdad?, que están golpeados hoy por hoy por todos los problemas de la economía que está pasando en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.